Hoy día nos acompaña el profesor muy conocido por muchos de ustedes, Julio Lizano, quien obtuvo su máster en Ingeniería de Sistemas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en el año 2004. También obtuvo un doctorado en Ciencias de Computación en la Universidad de Albor en Dinamarca este año. Dice por acá que es constructor de User Experience y que trabaja como profesor en la Universidad Nacional de Costa Rica y sus áreas de interés están centradas en evaluación de usabilidad y cómo integrar estas evaluaciones en el proceso de desarrollo de software. Así que bueno, agradeciendo de antemano al profesor Fulvio le doy la palabra. La idea es tener unos 45 minutos más o menos de presentación y después una serie de preguntas y respuestas que nos da el charme. ¿De acuerdo? Y a la hora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme, gracias con Dios por invitarme y gracias a ustedes por recibirme. Esta presentación es relacionada con un análisis, con otro enfoque de una temática que yo había empezado a estudiar cuando inicié el tema del doctorado. Ahí me encontré en varios papeles que había encontrado en unas encuestas que se hicieron referentes a situaciones de usabilidad. Una de ellas que había sido hecha ahí en la zona de North Yilan, en Dinamarca, que es en la parte norte de Dinamarca, donde está la ciudad de Albor. Y otra que se había hecho en otra área, no recuerdo exactamente, no, en Italia, un grupo más importante de mostraría. Pero basadas en la misma encuesta de Olbor. La historia fue bastante simpática. Resulta que yo tenía que hacer algo en parte del proceso de mi tesis en la Universidad Nacional, pero por temas de logística y de tiempos no podía empezar. Entonces iba a estar como unos tres o cuatro meses ahí debajo. Entonces yo le dije al profesor, me dan ganas de hacer esto, mientras tanto. Y en realidad ni siquiera estaba planeado. Y a él le pareció. Y conforme, como siempre pasa en estas cosas, conforme va avanzando el proceso, la cosa va tomando a listas interesantes y al final de cuentas lo que iba a hacer es simplemente una encuesta que iba a repetir. Un par de estudios, al final de cuentas, terminó siendo algo enfocado en países digitalmente emergentes, que era el caso de Costa Rica. Inicialmente habíamos hablado de países en vías de desarrollo, pero eso, al final de cuentas, no calaba mucho con el tema, digamos así, relacionado con tecnología e información. Y por eso sucedió que revisáramos algún tipo de índice relacionado con digitalización o algo así. Y resulta que hay un índice, efectivamente, en el foro mundial económico, sobre los cinturones de digitalización. Y el foro mundial de Costa Rica está en un ranking de países digitalmente emergentes. Y hay los más avanzados digitalmente avanzados y así sucesivamente. Más o menos es una escala como de 1 a 5, nosotros estamos como que en el medio. Entonces, el tema fue, las encuestas o los estudios que se habían hecho inicialmente estaban enfocados en empresas de software. Y nosotros hicimos lo mismo en empresas de software, pero también debido a que mi objetivo era relacionado con trabajar con sujetos de estudio, con desarrolladores de software, y específicamente estudiantes avanzados nuestros de ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional, los cuales a mi criterio podrían ser considerados como desarrolladores novatos, ¿verdad? Y yo en eso tengo un debate permanente con mi profesor, porque él dice que no, que son estudiantes. Estudiantes son estudiantes, también son estudiantes. La cuestión es que por las ciertas características de los estudiantes nuestros, que cuando ellos conocen muy bien, ¿verdad? Ellos a partir del tercer año van durante tres semestres a la calle a hacer todo lo que hace el desarrollador de software durante 18 meses. A venderse, a convencer a la gente, a firmar un contrato, a recorrectar requerimientos, a analizar, a hacer un diseño, a programar, a probar, a instalar, a entrenar y dar mantenimiento durante año y medio. Entonces, o sea, por lo menos a mi, ¿verdad? Esos son desarrolladores novatos, en cierta medida. Y esa fue la idea, ¿verdad? La idea fue que en esa encuesta, pues, quisimos incluir el caso de los desarrolladores novatos que iban a ser mis sujetos de estudio para confirmar ciertas cosas de la literatura. Y por eso, digamoslo así, después del estudio, pues, que se publicó por separado un paper para el tema de la encuesta de las empresas y otro paper para el tema de los desarrolladores novatos, al final surgió la pregunta, bueno, esto hay que unirlo de alguna forma, y hay que generar una perspectiva dual, que es la idea de este trabajito que hicimos. Bueno, la agenda que tengo para hoy es hablar un poquito sobre los antecedentes que ya empecé, la justificación del estudio, un poquito rápido la revisión de literatura. En cuanto al método, me parece que, si interpreto bien el sentido de esta cantidad, me parece que podría ser interesante, y por esa razón me voy a enfocar un poquito en hablar un poquito del método, ¿verdad? Es algo que ya probablemente ustedes conozcan, ¿verdad? Pero sin embargo, quiero comentar un poco más. Los resultados en realidad, pues, son bastante, bastante, lo voy a ver de la forma muy rápida, el análisis y la conclusión. Y también me interesa mucho, me parece a mí que también es algo importante en este tipo de actividades, hablar sobre las limitaciones de la investigación y sobre el trabajo de futuros, pero sobre todo las limitaciones podría ser interesantes también. Bueno, los antecedentes, este es un proyecto, esta es una investigación que se hizo dentro del marco de mi estudio de doctorado, ¿verdad? Que fue la integración de las evaluaciones de usabilidad dentro del proceso de desarrollo de software, utilizando una técnica de evaluación de usabilidad que se conoce como test en remoto de usabilidad. Test en remoto de usabilidad viene en muchos sabores y colores, ¿verdad? Pero yo lo que quería era básicamente, más que hablar de la, más que estudiar, el asunto de la técnica, que era algo bastante como si, bastante ya explorado en la teoría, a mí era ver de qué forma podía esta técnica ayudar a la integración de las evaluaciones de usabilidad en el proceso de software. Se generaron dos papers que ya fueron publicados, bueno, tres, dos papers fueron publicados, uno en Telak, fue en Sudáfrica el año pasado, otro en una British Human Publication, de Interaction Conference en Londres, y hay un tercer paper que fue aceptado para una revista, UX Magazine, que ellos están haciendo, están próximos a sacar una edición especial para Latinoamérica, entonces ahí se aceptó así, que de hecho, ese paso, este paper que se mandó a esa revista, es en buena medida la que está basada con esta presentación de hoy. Los coautores, luego, mi compañero Mario Marta, de la Universidad Nacional, y también compañeros colegas de allá de Volvo, de la Universidad Nacional, y Jan Estella, que fue mi colaborador supervisor. Bueno, la justificación del estudio es que las evaluaciones de usabilidad, pues, podemos entender que son relevantes y estratégicas en los proyectos de software y proveen beneficios a muchas entidades o muchas personas, a los usuarios, a los mismos desarrolladores de software, a las organizaciones y también en el ámbito de los proyectos de software. Los estudios que les mencioné antes, hechos en Dinamarca e Italia, medían en cierta forma la perspectiva de las evaluaciones de usabilidad entre las empresas de desarrollo de software, pero básicamente en función del entendimiento que tenían del tema de evaluación de usabilidad y de los obstáculos y ventajas. En realidad, el de Dinamarca hablaba solo del entendimiento y de los obstáculos. El de Italia amplió un poquito y metió el tema de las ventajas, pero ambos estudios fueron hechos orientados a empresas de desarrollo de software, básicamente. Nosotros lo que quisimos hacer fue, ok, a empresas de desarrollo de software en un área de un mundo diferente, pero también incluir el tema de los desarrolladores de software, propietarios, que es la perspectiva para hacer un merge ahí de esas perspectivas. La pregunta de investigación, bueno, fue ¿cuál es la perspectiva acerca de la evaluación de usabilidad desde el punto de vista del entendimiento del concepto, ventajas y desventajas en los ámbitos de las organizaciones de desarrollo de software y los desarrolladores de software novatos? ¿Por qué los novatos? Y esto es un poco parte del proceso de investigación que ustedes están viviendo y que conocen. Bueno, es un asunto de oportunidad también, ¿verdad? Eramos novatos porque los que tenemos a mano, ¿verdad? Estudiantes, ¿verdad? Y por otro lado, los que tenemos también con cierta posibilidad de poder interactuar de forma más directa con ellos, ¿verdad? Por otro lado, también el otro tema interesante es que eso no se había hecho antes, ¿verdad? Nadie había hecho una evaluación de la perspectiva de desarrollar el software principiante. Entonces, ese par de aspectos fue lo que nos motivó a que nos enfocáramos ahí en eso. Bueno, las evaluaciones de usabilidad, como les dije, son importantes en los proyectos de software, en el contexto del usuario también. Por supuesto, en los proyectos de software el tema es el feedback que provee en la evaluación de usabilidad a los proyectos de software, ¿verdad? Que ayuda a mejorar la prosperidad, por supuesto. También en ciertas discusiones que se han hecho, ¿verdad? Se visualiza también otro tipo de beneficios relacionados con el feedback obtenido de la evaluación de usabilidad que tienen que ver con la mejora del proceso o la mejora de los métodos de desarrollo, ¿verdad? O sea, no solamente específicamente para decir, este software tiene tales y tales problemas de usabilidad, sino también el proceso de desarrollo de software eventualmente puede verse memorado, ¿verdad? Por los resultados de las relaciones de usabilidad, como efectivamente nosotros lo encontramos. En el contexto del usuario, bueno, pues un software que tenga una mejor usabilidad que haya sido probada brevemente, pues permite al usuario ser más eficiente, ¿verdad? Y ser más efectivo, ¿verdad? Y poder utilizar el software de forma más agradable, aprenderlo a usar más fácilmente, aprenderlo a manejar de forma menos aromática y cosas por el estilo. Y en las organizaciones de software, pues por supuesto que proporcionan, pues métricas, proporcionan historias, ¿verdad? De procesos, anteriores procesos que pueden ser enriquecedores de los procesos de software en el futuro. Dentro de los obstáculos que es en una buena medida, la mayor orientación de la literatura que se da, ¿verdad? O sea, la literatura está muy orientada cuando se habla de perspectiva de las relaciones de usabilidad y el tema de los obstáculos, las limitantes, las restricciones que tienen las evaluaciones de usabilidad. Eso hay cualquier cantidad de información, ¿verdad? Entonces hay mucho en la literatura respecto a eso, ¿verdad? Estos estudios, el estudio danés, que es el primero que ustedes encuentran, ahí va, y el título, es el estudio italiano, lo que hablan es que lo que encontraron como obstáculo fue el entendimiento del concepto de la evaluación de usabilidad, o sea, la gente no entiende que es la evaluación de usabilidad. Inclusive se daba el caso de, había gente que daba una definición de evaluación de usabilidad y en realidad lo que daba era la definición de usabilidad como tal. O otra gente que hablaba de otros tipos de testing, el testing funcional, el ejemplo, cosas por el estilo. El segundo, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? Obvio, la demanda de recursos. Las evaluaciones de usabilidad, bueno, no es el tema acá, pero lo puedo comentar rápidamente, ¿verdad? Las evaluaciones de usabilidad, hay dos principales categorías de métodos, ¿verdad? Los métodos de inspección que tienen que ver con utilización de heurísticas o listas de chequeo, ¿verdad? Que la gente, que la gente experta, que grupos de expertos utilizan para realizar los diferentes elementos de usabilidad en un grupo de software. Y los otros tipos de evaluaciones de usabilidad más comunes son las evaluaciones de usabilidad con usuarios, que de hecho sepan son las más ricas, ¿verdad? Porque se involucran a los usuarios de repos de información más directa. Esas son carísimas. O sea, se involucra mucha logística, involucra mucha planeación, involucra desplazamientos, etcétera, etcétera. Involucra tener también hasta dispositivos especiales, colaboradores de usabilidad y cosas por el estilo. La carencia de metodologías, otra gente da otra visión, ¿verdad? O más también el otro obstáculo que se mencionó, es la disponibilidad de los usuarios. Y uno que me llamó a mí poderosamente la atención, y que de hecho capaz fue uno de los que me concentré en una buena medida en mi proyecto de estudio, fue la mentalidad de desarrollar de software. O sea, al final de cuentas tengo maneje como mentalidad, pero me llamó mucho la atención, en el sentido de que estos estudios, el danés y el italiano, lo que hablaban era de que ellos encontraron como uno de los obstáculos importantes era que los desarrolladores de software tenían problemas para aceptar la desarrollación de usabilidad. O sea, tenían, por ejemplo, para ellos era difícil pensar como usuarios, había una baja aceptación en general de las desarrollaciones de usabilidad. El énfasis del desarrollador, eso lo sabemos, es hacer código, hacer código, hacer código lindo, bello, hermoso. Y temas como la usabilidad en realidad como que pareciera no estar en la agenda de trabajo de ellos. Después por ahí, yo triangulé esto con otros papers y me encontré por ahí, me encontré uno que hablaba de que los motivadores de los desarrolladores de software son el orgullo por sus habilidades técnicas y también el orgullo por su producto. Y bueno, las desarrollaciones de usabilidad, pues, implican ambos aspectos, únicamente, directamente. Entonces, en una buena medida, pues, es bastante lógica la versión que podrían sentir los desarrolladores de software. Pero la mentalidad de desarrolladores de software es otro obstáculo importante. Otra gente, bueno, confirma lo de la limitación de recursos, lo de la resistencia del diseño o usabilidad en trabajo sin usuario, la falta de entendimiento, la carencia de mejores vías para comunicar el impacto, la carencia de entrenamiento, mala comprensión del concepto de usabilidad, bastante recurrente esto, ¿verdad? Esta gente, Zephar y Metzer, hablan de la falta de acoplamiento entre las técnicas de diseño central y el ciclo de desarrollo de software. Entonces, no se sabe dónde poner la desarrollación de usabilidad, ¿verdad? Alguien inicialmente puede llegar y pensar, bueno, es que el software tiene que estar listo, ¿verdad? Hay gente que no puede trabajar de sus prototipos, inclusive, ¿verdad? Y existe ahí una especie de debate. Por último, este, se habla, aquí en, sí, este es un estudio también, que creo que fue, como me está mencionando, recuerdo, que argumentaba que anticipar el obstáculo era la falta de respeto y soporte por los profesionales generales de la evaluación de usabilidad, de los sistemas de evaluación de usabilidad, de usabilidad general y las organizaciones comunes de los obstáculos, ¿verdad? Y también el posicionamiento difuso de técnicas de human support interaction y el proceso de desarrollo de software también es otro de los obstáculos mencionados en la literatura. Como ustedes vieron, ¿verdad? El tema de la evaluación de la literatura había mucho de obstáculos. Se podía encontrar algo de ventajas, pero sí era bastante difícil encontrar cosas relacionadas con las perspectivas de los desarrolladores y cosas por el estilo. Bueno, este, el estudio fue un, el tipo de estudio fue una encuesta con un formulario de línea, que estuvo, pues, en línea unas cuatro semanas. Eh, como ustedes saben, bueno, las encuestas son un método de configuración independiente, como hubo en este señor, que está orientado a recolectar datos usando diversas técnicas, como cuestionarios de líneas, teléfonos, eh, fórmulas, inclusive en papel. La idea es que después de la recolección de los datos, ¿verdad?, pues, se utilizan técnicas estadísticas para ayudar a interpretar los resultados. Y, de acuerdo a la literatura, bueno, de las principales fortalezas es que es un método bastante práctico, ¿verdad?, es bastante sencillo de manejar, bastante rápido y fundamental. Eh, también ayuda a verificar hipótesis, hipótesis que han sido establecidas en la literatura previamente con una encuesta de forma práctica que es sencillo de poder verificar eso. Que, en una buena medida, dicho ya de paso, fue lo que yo intenté hacer con la encuesta que se hizo para los desarrolladores de software, digamos. O sea, si había ciertas ilusiones sobre cuál era la perspectiva respecto a las evaluaciones de usabilidad, y yo quería hacer un estudio relacionado con eso, en un ambiente diferente, yo necesitaba saber si si los desarrolladores de software aquí pensaban más o menos similar a lo que decía la literatura. Eso es un ejemplo, digámoslo así, de esta fortaleza, ¿verdad?, de la verificación de hipótesis que me permitió hacer. También, pues, el nivel de confianza en la generalización es, pues, es importante, ¿verdad?, relevante. Dentro de las debilidades, bueno, tienen un alcance limitado, es un hecho, ¿no? No se puede llegar a manejar mucha gente, muchos estos estudios. Y el tema de debate, ¿verdad?, la definición, la conformación de la muestra, ¿verdad?, eso es algo que siempre está en el tapete, ¿verdad?, nadie sabe exactamente. Y si usted intenta buscar en un libro, ¿verdad?, cuánta gente hay que incluir, nadie le dice, ¿verdad?, nadie le pone un porcentaje, nadie es claro en eso, ¿verdad?, y llega el punto en donde uno se da cuenta de que, pues, en realidad es algo que no está definido, o no está definido, ¿verdad?, y también, pues, tiene una limitada exploración de profundidad. Esto quiere decir que yo hago la encuesta, ¿verdad?, recolecto datos, pero recolecto los datos que yo pensé que iba a recolectar y que enseñé en la encuesta, ¿verdad?, y ya no puedo hacer nada más, ¿verdad?, o sea, si yo quisiera, por ejemplo, ahondar en algo en particular y ya los datos fueron recogidos, o sea, eventualmente hay que apoyarse con otro tipo de metodologías, como grupos focales, ¿verdad?, o anchuristas, para poder ahondar en eso, ¿verdad?, pero la encuesta en sí, per se, ¿verdad?, pues, tiene una limitada exploración de profundidad. Eso, más o menos, como que en general. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, dentro de las organizaciones, entre los participantes nuestros tuvimos dos grupos, organizaciones. El primero, ¿verdad?, desarrollo de software. El criterio de participación, bueno, utilizamos el mismo criterio de participación que se utilizó en los estudios de análisis italianos y que básicamente hablaba de que eran organizaciones que potencialmente realizaran la evaluación de disabilidad, que estuvieran localizadas en Costa Rica, que desarrollaran software o hardware o interfaces gráficas, que desarrollaran software para clientes o para uso interno, ¿verdad?, y que emplearan al menos una persona. El listado madre de eso lo tomamos de la lista de afiliados de Kantic, que es una lista que ustedes, en el momento que conocen, es de ciento y pico de empresas, pero no todas de esas empresas cumplen ese criterio, ¿verdad? Entonces, se hizo un filtrado preliminar en donde aplicando el criterio nuestro saber entender y revisando los diferentes websites e información que encontramos ahí, logramos llegar a una lista de 35 organizaciones que potencialmente podrían participar en el estudio. 26 de ellas fueron las que, al final de cuentas, respondieron para un 74%. El promedio del número de años de operación de las empresas fue de 11. El promedio de edad de las personas que llenaron las encuestas fue de 89 años. 15% de ellas fueron mujeres. La localización de todas estas organizaciones, todas en el Valle de Conchal, Costa Rica, y también la distribución del número de empleados de las empresas participantes, 58% eran empresas pequeñas, de 1 a 10, 19% de 11 a 50, y 23% de 51 empleados a 250. El otro grupo participante fueron los desarrolladores novatos, o los estudiantes avanzados de ingeniería de sistemas, que, pues, la experiencia que ellos tienen, pues, era de 18 meses, más o menos, en el contexto del proyecto de ingeniería que se llama, ¿verdad? que es, que ellos trabajando en grupo, ahí un día cuando yo les cuento más, ellos trabajando en grupo, van a una organización real a hacer un software real, a enfrentarse con usuarios reales, y con stakeholders reales, y con los problemas reales, y todas las cosas reales que suceden en los 18 meses. El estudio se hizo exactamente al final de ese proceso, del tercer curso de ingeniería, entonces, pudiéramos decir que sí, que sí cumplía con ese interior de los 18 meses. Otra cosa interesante es que este tipo de estudiantes, nosotros en un trabajo que habíamos hecho en el 2008, que se presentó en el SIGMA de la Universidad Nacional, se había visto que el 87% de esos estudiantes ya tenían un trabajo regular, pagado, formal, ¿verdad?, en una empresa de desarrollo de software, desarrollando software en algo relacionado con desarrollo de software, lo cual también, pues, era un número interesante. La lista madre, pues, fue el registro oficial del curso de ingeniería, se envió a 141 participantes potenciales, 72 lo completaron para un 51% de participación, la edad promedio fueron 22.2 años, 21 fueron mujeres, el 29%, todos vivían y trabajaban en el Valle Central, y, digamos, donde ellos hicieron el proyecto, o donde ellos trabajaban, ¿verdad?, tenía esa conformación o esa distribución del número de empleados, 26% de 1 de 10, 26% de 11 de 50, 17 de 50, 250, 31 de más de 250, estuvo más, más atonizada, más distribuida. El procedimiento de las organizaciones, se contactó a cada organización por teléfono, para ubicar a la persona que podía encargarse y llenar la encuesta, ese fue un trabajo, pues, importante, un poquito pesado que se hizo, costaba encontrar a esa persona, y, digamos, se les envió un token, un token por correo electrónico, que les permitía acceder a la encuesta en línea para que la llenaran. En el caso de los desarrolladores novatos, pues, se habló con los profesores de ellos, para que motivaran a la gente a participar, y se les envió también un token, ¿verdad?, y, en el caso de ellos, lo que les recibieron fue instrucciones precisas de, primero que nada, considerar, llenar la encuesta considerando el trabajo que ellos tuvieran actualmente, o sea, para ver si estaban dentro de ese 80% y, si no, que tomaran en cuenta el proyecto de ingeniería como tal, por lo menos desde el punto de vista de, de elemento considerar, ¿verdad?, o experiencia considerar cuando reflexionaron. Bueno, los datos en las organizaciones del cuestionario tenían información general y demográfica, los productos y los servicios ofrecidos, en la metodología de desarrollo, estos, 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 estos elementos, los productos y servicios ofrecidos de la metodología de desarrollo, en realidad proveían información interesante que no incluimos, no disfrutamos mucho en los papers, pero era interesante, ¿verdad?, o sea, son datos interesantes analizar y ver, por ejemplo, los otros elementos del cuestionario, el entendimiento del concepto de evaluación, triangularlo con los métodos de desarrollo que tienen, y estas son cosas que eventualmente se podrían hacer, el entendimiento del concepto y los obstáculos occidentales. En el caso de los desarrolladores novatos, la cuesta era más o menos sensimilar, información general y demográfica, entendimiento del concepto y los obstáculos occidentales. También en el caso de los desarrolladores novatos, se recolectó información sobre la importancia relativa que daban ellos a la usabilidad, eso lo intentamos hacer presentándoles una cierta cantidad de pares de conceptos, cuidadosamente reactados para que no se visualizara mucho de qué se trataba cada uno de los conceptos, pero lo cierto del caso es que los conceptos eran pares, y en cada par había un concepto relacionado con desarrollo de software y otro concepto relacionado con usabilidad, a ver que respondían ellos como que qué era más importante para ellos, ellos tenían que aceptar uno de los dos. Lo interesante fue que los conceptos nosotros los tomamos de la currícula, en el caso de los de desarrollo de software, en la currícula de los cursos de ingeniería de sistemas que nosotros tenemos ahí en el mercado general, en el caso de los conceptos de seguridad, pues nosotros no tenemos un curso de ingeniería como tal, tenemos algunos temas de seguridad, pero entonces lo que hicimos es que utilizamos la currícula de Olper, uno de los cursos de Olper, que sí tenía un curso específico de integración de máquinas, y entonces ahí ubicamos ese tipo de conceptos. En ambos casos, para los productos de metodología se utilizaron preguntas abiertas, en el entendimiento, obstáculos, ventajas, se utilizaron combinaciones de preguntas abiertas y cerradas, en ese orden. La idea era que primero les preguntábamos qué opina usted sobre tal cosa, y como la encuesta se alineó, él no puede controlar eso, no se puede devolver, después de que se le preguntaba eso, se le presentaba una lista de opciones, qué opina usted de estas opciones, cuál de ésta le parece, por ejemplo, en el caso de los obstáculos, en el caso de las ventajas. En el caso del entendimiento, lo que hacíamos era que le presentábamos una definición de evaluación de estabilidad basada en ISO 9000, le teníamos que reconsiderar la verdad aquí. El análisis cuantitativo en las preguntas erradas y cualitativo en las preguntas abiertas, en esto se utilizaron algunos elementos de Graham Theory, de Strauss y Colby para hacer el análisis de las preguntas abiertas. Bueno, y básicamente, como les mencioné en el inicio, entre los resultados que no vamos a mencionar mucho, lastimosamente aquí es, este gráfico sería más bonito en el PowerPoint, porque aquí se tiene otro visor, entonces no se ve bien. La primera columna es la de la coordinación de desarrollo de software, y la segunda es la de los rivales principiantes, no antes. Esto es sobre respecto al entendimiento, el concepto, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que se vio es que ellos, en realidad, entendían la evaluación de usabilidad como el concepto de usabilidad, sí, ¿verdad? Lo cual no estaba mal, ¿verdad? Pero sin embargo, a nivel de las organizaciones como tal, cometían un poquito de ese error, de hecho comillas, digamos así. Pero el concepto de evaluación de usabilidad estaba bastante claro para los dos casos, ¿verdad? Especialmente en el caso de los desarrolladores novatos. En los desarrolladores novatos, había un porcentaje bastante importante, hasta 63% de ellos hablaban. También, por otro lado, en la tercera parte, en ambos casos, lo que daban eran definiciones de otros tipos de usabilidad, como testing funcional o testing de integración o cosas por el estilo. Lo interesante fue que, por lo menos, en el concepto de evaluación de usabilidad como tal, los desarrolladores novatos, ¿verdad? Tenían, pues, más clara noción de lo que significaba eso, ¿verdad? ¿Cómo determinamos eso? Bueno, digámoslo así, ellos opinaban, ¿verdad? Para ellos, ellos daban su definición. Y lo que ubicamos dentro de la definición eran conceptos claves que refirieran, ¿verdad? A una definición de evaluación de usabilidad, ¿verdad? O sea, conceptos como, por ejemplo, probar usuario, ¿verdad? Interfaces, cosas por el estilo, ¿verdad? Otros, por ejemplo, hablaban, ¿verdad? Probar funcionalidad, cosas por el estilo, ¿verdad? Y estamos hablando de otra definición, ¿verdad? O entendíamos, o derivábamos, otra definición. En cuanto a las ventajas y desventajas, o obstáculos, ¿verdad? Podríamos hablarlo así. Se usaron también preguntas abiertas y después se les proporcionaron listas de obstáculos y ventajas y desventajas basadas en la teoría. Y más o menos lo que se obtuvo fue, después de hacer un análisis de ellas, se tuvo como una, como una clasificación de tres grandes categorías. Ventajas y ventajas relacionadas con usuarios, con usuarios de software y con métodos de investigación. Interesante aquí, ¿verdad? Que volvió a salir el tema este de la mentalidad del desarrollador. Tal vez no con ese nombre, pero sí cosas que referían a ese concepto, ¿verdad? O sea, de que el desarrollador de software no puede pensar como usuario, ¿verdad? O que está interesado solo en desarrollar código, cosas por el estilo. Eso es clasificado dentro de esa, dentro de ese obstáculo de mentalidad. Pero vean que interesante, el tema de los usuarios, pues las ventajas que son obvias, ¿verdad? Aceptación y satisfacción. Pero por otro lado, en el caso de las organizaciones de software, estos son los dos combinados, ¿verdad? Organizaciones de software y desarrolladores de software novatos, ¿verdad? Piensan que el comportamiento del usuario es una desventaja, ¿verdad? Porque la participación en las pruebas. Esto, si lo triangulamos un poquito con esto u otro, ¿verdad? Es totalmente consistente, ¿verdad? O sea, comportamiento del usuario, por Dios. O sea, el usuario es un usuario, ¿verdad? Y la participación en las pruebas de él. O sea, el usuario no va a ser que tiene que llegar, ¿verdad? O sea, tiene que buscar, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Hubieron cosas como lo que les hablé antes del método, ¿verdad? Por ejemplo, hubo gente que habló de que el diseño del software afectaba. O sea, el diseño del software podría ser una desventaja o un obstáculo para las elaboraciones de sabiduría. Y que el método también, ¿verdad? El método no solamente de desarrollo de software, sino también del método de conducción de las elaboraciones de sabiduría. Por supuesto, los costos, ¿verdad? También es algo bastante claro. Pero por otro lado, cosas que también son obvias, ¿verdad? El mejoramiento de la calidad del producto, la competitividad. El ahorro de recursos es interesante, ¿verdad? Porque también se visualizó como una ventaja, ¿verdad? Y como una ventaja. En el caso de los desarrolladores de software, por ejemplo, tanto las organizaciones como ellos mismos hablan de que una de las ventajas de la desarrollación de sabiduría es que incrementa las competencias y las habilidades técnicas del desarrollador de software, ¿verdad? Bueno, en ambos casos, ¿verdad? Los resultados son bastante similares a los detenidos en otras regiones. Eso es algo interesante y una gran conclusión que se obtiene, ¿verdad? A pesar de que el estudio fue hecho en un país digitalmente emergente, ¿verdad? Pues pareciera que los niveles de comprensión de este aspecto en particular de evaluación de sabiduría pues son bastante similares. Lo cual quiere decir que nosotros pues hemos asimilado bien la teoría, ¿verdad? En términos generales, que nos ha llegado de caída más en arrollado. Las organizaciones de desarrollo software que desean mejorar la aplicación de evaluaciones de usabilidad deben considerar más consistentemente el papel del usuario y los clientes, ¿verdad? Sobre todo por esa queja que se ha probado, ¿verdad? O sea, es como que no es como que muy de recibo, ¿verdad? Decir que el usuario es un obstáculo, ¿verdad? En realidad... La perspectiva de los desarrolladores criticantes parece contradecir la creencia general en que el énfasis es en la implementación de un código eficiente. En esto sí, estos estudios que se hicieron acá pareciera haberse separado un poquito del tema de la mentalidad en el sentido de que ellos, sobre todo en el tema de la importancia relativa pues no todos se decantaron por cosas de software, ¿verdad? O sea, los que se decantaron por cosas de software sí se decantaron en una proporción importante, ¿verdad? Pero no del todo despreciaron el tema de la usabilidad. O sea, para ellos eran importantes cosas como los usuarios, ¿verdad? Cosas como entender sobre diseño de interfaces gráficas o cosas sobre manejar aspectos de diseño central de usuarios y aspectos como esos. Que tal vez podríamos decir o no podríamos asegurar que están totalmente claros en la mente de ellos, ¿verdad? Porque por lo menos hay un espacio ahí en el inconsciente, ¿verdad? De colectivo, de ese grupo de gente, ¿verdad? Que piensan que la usabilidad no es así despreciable, por lo menos, ¿verdad? Y un debate interesante que se intentó hacer, sobre todo en el paper que estaba relacionado con las empresas de desarrollo de software lo que intentamos abordar fue cómo extender estos resultados a otros contextos de países digitalmente emergentes también, ¿verdad? Que muchos de ellos están localizados en Latinoamérica. Por ejemplo, ahí pusimos unos casos. El caso de Ecuador, China, Tobago, Panamá, Perú. Brasil, por ejemplo, después de ese siguiente, es digitalmente emergente. Y, bueno, la República Bolivariana de Venezuela. Intentamos ahí poner, por lo menos a nivel de las revisiones y observaciones que nos hicieron los revisores, pues no hubo mucha crítica en esos aspectos, ¿verdad? A esa argumentación. El índice de disponibilidad, de conectividad, es más o menos similar, ¿verdad? El valor promedio de la renta bruta, los años esperados de escolaridad, el valor promedio de la esperanza de vida. Básicamente, las principales diferencias en estos países tienen que ver con población y tamaño, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Brasil, ¿verdad? También podemos compararnos sobre todo Brasil con Costa Rica, ¿verdad? Pero, digamos así, esos otros índices y esas otras medidas, por lo menos a nivel de un inicio de un debate, ¿verdad? Podrían darnos algún punto de sustento a una hipótesis de pensar que estos resultados se podrían extender a otros países digitalmente emergentes. Pero eso no es concluyente. ¿Por qué es importante hacer esta perspectiva dual? Bueno, porque permite examinar cómo las evaluaciones de esa realidad se están desarrollando en los países digitalmente emergentes, como muchos de los que somos aquí en la región latinoamericana. Ayuda a identificar características comunes o patrones de comportamiento que se presentan en este tipo de países. Y estos patrones luego pueden ser comparados, ¿verdad? Con patrones de comportamiento de países digitalmente avanzados con el objetivo de buscar líneas de desarrollo, ¿verdad? O líneas de comportamiento. Por ejemplo, cosas puntuales que uno podría derivar de este tipo de estudios es que aquí, al igual que en otros países, ¿verdad? Pues tenemos un gap ahí importante en el tema de la educación, de temas de ingeniería con respecto al tema de integración con la máquina. ¿Cuáles fueron las limitaciones de la investigación? Bueno, en general las encuestas tienen limitaciones relacionadas con el alcance, el muestreo y la exploración profunda, como lo vimos al inicio, ¿verdad? Nosotros intentamos algunas contramedidas con estos temas. Por ejemplo, en el caso del limitado alcance, comparamos los resultados de este estudio con otros estudios similares, ¿verdad? Especialmente el danés y el italiano. Y de hecho, tuvimos el cuidado de que el diseño de la herramienta o de la encuesta que utilizamos aquí fue bastante similar. De hecho, yo se la pedí a los autores originales, que estaban danés, por cierto, y hay que pasarla y choccirla, pero estaba basándose en una buena medida en ella. Incorporamos solo algunos cambios, pero en realidad la esencia está en eso. En el caso del muestreo, eso fue un reto, ¿verdad? Se intentó filchar participantes, seleccionar participantes con características similares ante la ausencia de la aleatoriedad, ¿verdad? Por eso es muy importante el criterio el criterio participación que se definió al inicio en el caso de las organizaciones de desarrollo de software. O sea, ese criterio, pues, era un elemento interesante que nos ayudaba a filchar una lista de 100, que se volvió de 140 y pico de afiliados de táctica a sólo 35, que más o menos cumplían el criterio, ¿verdad? Ahí no hay, o sea, no hay selección al azar, ¿verdad? Pero simplemente es que es un grupo de sujetos de estudio que cumple un patrón, ¿verdad? O que es un criterio. En el caso de los desarrolladores de software se hizo un poco más fácil, ¿verdad? Porque todos, básicamente, pues, tenían más o menos las mismas condiciones, la misma experiencia, la misma cantidad de años de experiencia, o de meses de experiencia, la misma currícula que habían cursado, la misma nada más o menos, también las mismas áreas geográficas, de dónde venían, etc. El tema que podría ser un poco cuestionable es que el producto de software que ellos desarrollaban no es el mismo, ¿verdad? O sea, ellos, los 30 grupos de estudiantes hacen un software diferente a cada uno de ellos en diferentes empresas, unas grandes, otras pequeñas, etc. Pero dentro del proceso académico, de la gestión del proyecto como tal, hay ciertas líneas de orientación, ¿verdad? que nos permiten como que garantizar que más o menos el esfuerzo y el trabajo que ellos deben emplear para desarrollar este proyecto de software, pues, era el mismo. O sea, en ese sentido, pues, más o menos teníamos una... teníamos un cierto nivel de tranquilidad de saber que podíamos estar hablando de más o menos lo mismo, de la misma cantidad de gente. La limitación de la exploración profunda, en realidad, pues, no fue mucho un problema porque no nos interesaba al inicio, en realidad, este... nos interesaba recoger esos datos, básicamente, que eran los que teníamos bien claro que íbamos a recoger para contrastarlos con otros datos puntualmente ya definidos y recolectados en la literatura. Y entonces, en ese sentido, pues, para nosotros, uno representó un problema puntual. En lo que sí tuvimos un problema fue, este... en el número de participantes, ¿verdad? Que, de hecho, es uno de los grandes problemas que normalmente existe, ¿verdad? Sin embargo, pues, interesantemente, cuando uno se pone a... a tratar de buscar y... y ver... ver como... la pura llana, ¿verdad? a ver como... como eso, ¿verdad? Se encuentra el debate, ¿verdad? que existe, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, aquí solo les dejo tres, unos tres ejemplos, ¿verdad? de lo que dicen tres fuentes, ¿verdad? que es importante considerar, ¿verdad? Y si los ponemos a ver, pues, son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Unos indican que es necesario considerar la diversidad de la población, la complejidad del producto, los objetivos específicos del estudio. Eso lo dice Álvaro Tulles. Lázaro dice que eso depende del nivel de confianza y cuál es el margen de error considerado aceptable. Y por otro lado, hay un señor ahí que habla de que eso depende de la plata que uno tenga, ¿verdad? De la cantidad de recursos que uno tenga. Y entonces, en función de eso, pues, va a ser válido, ¿no? El tema que, por lo menos, a mí como lección aprendida de esto, ¿verdad? Lo que... lo que me deja es que... que bueno, que... que es un debate que existe y hay que aceptarlo, ¿verdad? O sea, y el hecho de aceptarlo implica que, pues, sí, que es bien difícil encontrar con la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, como que... tal vez es importante considerar experiencias, ¿verdad? Opiniones de otras gentes, ¿verdad? Y ver cuál eventualmente... cuál eventual experiencia o situación se adapta más a nuestra realidad, ¿verdad? ¿verdad? sino que nada involucra mayor número de participantes. Eh... Es necesario verificar resultados, por ejemplo. Tal vez a mí, a mí no me... no me terminó de satisfacer mucho, ¿verdad? El hecho de la cantidad de organizaciones de software que participaron, ¿verdad? A final de cuentas, por lo que sé que no son muy pocas. El estudio danés tenía 31, el estudio italiano hablaba 24, el estudio 26. Este... Pero aún así, ¿verdad? O sea, uno siempre se queda con el sinsabor de que son en realidad muy pocas, ¿verdad? En el caso de los estudiantes, pues, o los desarrolladores novatos, pues, también, ¿verdad? Era un número, en realidad, tal vez de esos 141 que fue ese número... ese número... inicial, haber... haber contactado apenas la mitad, ¿verdad? Pues, eh... nos dejó ahí un poquito de sinsabor. Y, pues, también, digamos algo así, es importante también considerar otros tipos de desarrolladores, por ejemplo, los desarrolladores más experimentados, que es lo que piensan al respecto, ¿verdad? Eh... Como les dije, la decisión de decantarnos, pues, desarrolladores novatos era un asunto de costo-oportunidad. Los teníamos ahí, y también, pues, nadie había hecho ese estudio, como tal, ¿verdad? Pero, ciertamente, también nadie había hecho un estudio en el caso de desarrolladores experimentados. Y podría ser interesante. Eh... Y esas son cosas que, eventualmente, fue lo posible que se me ocurra en un momento que podrían ser mencionados como trabajadores. Ahí le dejo un poquito de... pero, la pida para que se me tenga... ... ... ... ... ... A mí me encanta la diferencia de género, entre todo lo que analizaron o analizaron, si había diferencias entre hombres y género. Y lo digo por una razón, porque como usuarias somos más molestas que los hombres. Sí. Y a ver si como desarrolladoras también hay alguna preocupación mayor de parte de las mujeres. Sí. Porque... y siempre somos más molestas, porque tenemos que hacer más cosas y todas a la vez, nosotros queremos un sistema que sea más fácil de usarlo. Sí. Entonces, y... me gustaría saber si... o si notaron algo, por lo menos. y... 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 y me parece que el 29% de los estudiantes está muy alto. Creo que nosotros somos más molestas. En... En el caso de las mujeres. Sí, de los estudiantes. No, que están... están mejor que nosotros y mujeres. Bueno, tal vez no hay que contestar. Sí. No, no. Esa es la proporción total. No, no. Esa es la proporción total. No dieron la proporción de mujeres que contestaron. No, de los que contestaron, el 29% fueron mujeres. Ah, ok. Ah, entendi. Sí, exactamente. Ah, no formalitas. No contestan cuáles mujeres. Eh... Bueno, digamos... Respondiendo a sus preguntas, no. No hicimos ese análisis, pero es... Inclusive se puede hacer, porque tenemos los datos, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Hacerlo. O hecho sea paso, sería interesante, ¿verdad? Hacer una exploración, un estudio totalmente nuevo, ¿verdad? Referente a esto, a las exploraciones de usabilidad, considerando el tema de género, ¿verdad? Eh... Pero no, honestamente no lo hicimos. Eh... Simplemente, puedo confesarlo, ¿verdad? El tema de separarlo, ¿verdad? Por sexos, era básicamente para la proporción, eran hombres y mujeres. Y eso, pues, es algo que es... es... es interesantísimo, ¿verdad? Porque, por lo menos, este, siempre, cuando yo hablaba con mi profesor allá, ¿verdad? Siempre me... me preguntaba, ¿cuántas son mujeres? ¿Cuántas mujeres? Y... 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 Es un tema interesante, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Por lo tanto. Por lo tanto. Porque sí, hay... Podría ser que hayan... evidencias... Evidentes de esta diferencia, ¿verdad? Pero no lo hicimos. No lo estudian. No lo estudian. No lo estudian. Tenian los datos y... Y eso es ya para otro paper. A por otro paper. Que lo jodos. No lo hagan. No, a mí este me ha generado. No, pero a nivel del diseño de interfaces y demás. Bueno, cuando yo estaba partiendo los cursos allá, yo notaba que las mujeres eran como más deterministas a la hora de la construcción de las mismas. Sí. Yo tengo mi opinión particular, ¿verdad? Eh... Y eso... Yo antes de echar a la academia, yo trabajé durante 20 años, creo. En el centro de cómputo y eso, y... Y... Yo se lo he dicho a Gabriela, ¿verdad? O sea, a mí me gustaba más trabajar con mujeres. O sea, era mucho más organizada, más estructurada, más ordenada. No sé. Pero, pero, pero sería interesante hacer una cosa. Pero sí, este... Y cuando digo, no sé si vos has notado eso ya, ¿verdad? Pero sí. O sea, es... Y por ejemplo, si lo que sí notamos, pero no en este estudio. En otros estudios sí que había grupos en donde... Porque nosotros después hicimos otros estudios, estudios de campo y eso, o grupos de estudiantes también. Y sí notamos un fuerte liderazgo de las mujeres dentro del grupo, ¿verdad? Eh... Y a veces eran las mujeres las que manejaban el tema, ¿no? Lastimosamente no son muchas, ¿verdad? Eso es en el día, ¿no? ¿Quién me gusta? No se hicieron encuestas a los usuarios. No. Es que hubiera sido interesante conocer la opinión de un usuario. Tal vez no de 500 usuarios, pero sí, de un conjunto de usuarios. Porque puede darse el fenómeno de que el usuario que está haciendo la evaluación de su visibilidad, sienta presión o quiera falsificar resultados. Muchísimas variantes que pueden constelar el proceso de evaluación. Entonces, sería interesante conocer la opinión de algún usuario. Sí. No, eso no se incluyó. Sí, pero usted tiene mucha razón. Pero ciertamente, nosotros, yo revisando ahí un poquito de literatura, me encontré específicamente en unos papers de Jacob Nilsi, que es un reconocido investigador en este tema, que hablaba de que normalmente en las evaluaciones de usabilidad, lo que se había notado con los usuarios era que había mucho compromiso. O sea, que ellos no solamente aceptaban de muy buena gana participar, sino que había un sentimiento de comprometerse y de tratar de colaborar en el proceso. Pero el proceso como tal, ¿verdad? Y eso es parte del tema del costo, ¿verdad? El proceso como tal de manejar a los usuarios, pues es complicado, ¿verdad? Sobre todo porque se utiliza muchas veces dentro de las evaluaciones con usuarios, se utilizan sesiones en donde ellos tienen que responder o hacer tareas de usabilidad. Por ejemplo, ingrese a una compra. O sea, una tarea de usabilidad tan descueta como eso, ingrese a una compra. Consulte el precio del champú para niños, ¿vale? Y entonces, la idea de esa tarea de usabilidad, la idea es que el usuario la responda o la haga, pero utilizando un protocolo que se llaman más ingenuado, que es una experiencia muy alta, ¿verdad? La idea es que entonces... Y eso cuesta, ¿verdad? Que ellos cuesta, que ellos... Entonces, por eso tiene que haber un test monitor ahí a la parte, recordadme, pero a pesar de que para el usuario podría ser estresante, ¿verdad? Estar en un lugar diferente. Haciendo algo que tal vez sabe que lo están filmando, o que lo están viendo, etcétera, etcétera. Podría ser estresante. A pesar de todo eso, pues el compromiso es importante. Pero aquí no lo decimos. En realidad, porque digamos así, el estudio era bien focalizado. Lo que nos interesa era la perspectiva de las empresas y los usuarios, en realidad, pero sí. Tengo una pregunta. Usted mencionó que utilizaron encuestas basadas de danesas e italianas. Sin embargo, las aplicaron acá en Costa Rica. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Si es que ese entorno, digamos, esas encuestas para ese entorno, podrían aplicarse acá o en otros países que usted mencionó, como Ecuador o algo, pues encontró diferencias significativas entre los diferentes países. Sí. Bueno, digamos, las encuestas, los formularios originales de los estudios originales del danés y el italiano hablaban en realidad de cosas. Por ejemplo, ¿qué opina? ¿Qué cree usted que es una evaluación de usabilidad? ¿Qué ve usted como obstáculos? En realidad, digamoslo así, si nosotros revisamos los formularios, ¿verdad? En el sentido de que no hubieran palabras así, que no fueran conocidas. En cierta manera, hicimos una verificación rápida de que los conceptos fueran los mismos, ¿verdad? Hicimos también una prueba antes, ¿verdad? Con unas cuantas, a ver si la gente se pegaba o no, ¿verdad? Pero, en realidad, el diseño original de esas encuestas incluía aspectos como, por ejemplo, de las definiciones basadas en ISO, que son bastante universales, de conceptos que también son bastante universales, y precisamente lo que también interesaba verificar era el manejo de la perspectiva de los conceptos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, al preguntarle a la gente, ¿qué cree usted que es la evaluación de usabilidad, verdad? Sí, interesaba saber qué pensaban ellos, a ver quiénes definían bien una evaluación de usabilidad. En el caso de los desarrolladores novatos, nosotros, en el caso de las organizaciones de software, nosotros les preguntamos primero, ¿qué cree usted que es la evaluación de usabilidad? Después le presentamos la definición ISO, y después, ¿verdad? Como vuelvo a mencionarlo, ¿verdad? Como era una encuesta en línea, no podía devolverse, ¿verdad? Y después de presentarle la definición, a las organizaciones le decimos, bien, ¿cómo hace usted eso? O sea, considerando esta definición, ¿cómo hace las evaluaciones de usabilidad? Las hace internamente, externamente, etcétera, etcétera. En el caso de los desarrolladores, les preguntamos, ok, ¿qué opina usted sobre eso? Le presentamos la definición, y después le decimos, ok, diga, diga si usted ha participado en ese tipo de evaluaciones, ¿verdad? ¿En qué medida, verdad? Si está bastante de acuerdo o no está de acuerdo. Pero en realidad, digámoslo así, la revisión que se hizo y la prohibida que se hizo de la encuesta antes, ¿verdad? Pues nos permitió tener cierto nivel de confianza. El tema de otros países digitalmente emergentes, pues no, no hicimos encuestas ahí, ¿verdad? Simplemente esos datos que se incluyeron al final son datos que intentan iniciar un debate respecto a que eventualmente esto podría ser extendible, ¿verdad? A otros países en las mismas condiciones desde el punto de vista del índice de desarrollo digital, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, cuando se presentó el paper en Interact del 2013 en Sudáfrica, yo lo fui a presentar para mi profesor, me comentó que una pregunta que se hizo fue que no habíamos pensado hacer esa exploración para todos los países del espectro de acuerdo a ese índice, ¿verdad? O sea, los digitalmente incipientes, los avanzados, los envíos de desarrollo, etc. y los digitalmente emergentes, etc., que son como cuatro o cinco categorías, ¿verdad? Y podría ser interesantísimo, lo que pasa es que eso es un doctorado aparte, ¿verdad? Porque es un estudio grande, ¿verdad? Habría que pensar en buscar socios en diferentes países y buscar, habría que ya hacer un diseño y las consideraciones de recursos para eso pues serían importantísimos. En esa pregunta, ¿qué entiende usted por evaluación de la usabilidad? No sé si cruzaron el tiempo que tardó la gente en responder esa pregunta con qué tan cerca está lo que realmente es el término, porque me pareció ver en el gráfico que los principiantes tienen mejores resultados. Sí, respondieron más. ¿No será que andaban buscando en Google mientras tanto o algo así? ¿Sería bueno cruzar esas dos variables? Sí, claro. Podría ser. ¿No lo hicieron? No. No, no. No. Pero usted tiene un punto interesante, ¿sí? Porque, por ejemplo, la encuesta estaba en línea, ¿verdad? Porque ahí nada, o sea, nosotros no garantizábamos de que ellos no pudieran abrir una situación, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad? En cierta manera, hasta donde logro recordar, ¿verdad? El análisis de las respuestas pues era, no fue así como que, como que el mismo, ¿verdad? O sea, como que usaban palabras diferentes y nosotros sabemos, ¿verdad? Digamos, más o menos el estilo de reacción que tienen nuestros estudiantes, ¿verdad? Más o menos se dan cuenta ahí. Por eso es que, digamos, nosotros la decisión que tomamos de si esta persona está definiendo evaluación de usabilidad de acuerdo a lo que podría ser considerado una evaluación de definición de evaluación de usabilidad bastante aceptable, la basamos en ciertos patrones, ¿verdad? O sea, que, por ejemplo, que en la definición existiera la palabra usuario, evaluación, ¿verdad? Prueba, interfaz gráfica, cosas por el estilo. O sea, lo que te quiero decir es que no encontramos como que todos ponieran la misma respuesta y en un lenguaje así como que diferente a lo que uno esperaría de ellos, ¿verdad? Pero no hicimos eso. Lo cual podría ser muy interesante. Entonces, el próximo diseño es considerar eso. ¿Qué tipo de metodología siguieron a nivel de la revisión de literatura? Bueno, no. Básicamente hicimos como una especie de literatura sorbente chiquitita, ¿verdad? Pero en realidad, digámoslo así, desde el principio, tratando de buscar información, encontramos muchos sobre obstáculos, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Ventajas, muy poquito. Entendimientos, y había mucha cosa, ¿verdad? Pero básicamente lo que hicimos fue como una especie de revisión de literatura. O sea, reconectamos un montón de cosas, hicimos un bruchado preliminar, ¿verdad? Después las analizamos. Ese bruchado preliminar fue basado en el abstract y las palabras claves. Después revisamos un poquito de profundidad. ¿Encontraste...? También, también, o sea, la gran ventaja que nosotros teníamos es que eso, en una buena medida, fue también hecho por los estudios italianos, ¿verdad? O sea, eso ya era como un trabajo que seguía adelantado. A nivel de Dinamarca, ¿encontraste el trabajo de revisión sistemática literatura? Pero sistemas, revisiones de literatura. O sea, no, 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 no recuerdo, sí, no, sí, claro. Eso es lo primero que hay que hacer. Yo tenía un montón de preguntas, voy a tratar de resumirlas todas en una sola, porque me parece, me llama mucho la atención lo que mencionas de la mentalidad del desarrollador, en el caso de los novatos. Y bueno, mencionaste que, lástima que no hay encuestas en desarrolladores más senior, digamos, para ver si eso va cambiando, ¿verdad? Uno tendría a pensar que eso irá cambiando, ¿verdad? Pero bueno, eso presupone ciertas cosas. Por ejemplo, que nosotros como desarrolladores de software somos humanos usuarios, por un lado, puede ser. Pero lo que más me preocupa, digamos, en este contexto académico, en realidad la pregunta es, o creo yo que estas cosas que se está aprendiendo no son buenas. Entonces, hay una problemática ahí que habría que manejar. Entonces, desde el contexto de nosotros, como academia, y obviamente involucrados en la formación de estudiantes, esto es un problema, y si son novatos, en realidad es porque algo estamos haciendo más nosotros. Entonces, la pregunta era, si efectivamente coincides conmigo con estas cosas que le dije, y qué podemos hacer desde el punto de vista académico para mejorar eso, para resolver problemas. Bueno, digamos, los estudios daneses y italianos fueron hechos en desarrolladores de software, y ahí apareció un problema, ¿verdad? En la mentalidad. Como parte de las ventajas, de las fortalezas de las encuestas, ¿verdad? Yo lo que quería era verificar si esa hipótesis, en los participantes de mi estudio, que eran desarrolladores diferentes, que eran novatos, si se repetía lo mismo. O sea, lo que yo quería saber era, mi preocupación al inicio fue, ok, yo voy a hacer muchos experimentos aquí en Costa Rica, pero voy a recoger datos. Y, ¿qué? O sea, ¿cómo puedo yo, digamos, comparar estos datos con la literatura, verdad? Si toda la mayoría de esa literatura está hecha en países directamente avanzados, ¿verdad? Entonces, yo por eso necesitaba reconfirmar que aquí existieran más o menos los mismos problemas. Desde ese punto de vista, ¿verdad? El resultado a mí me dejó contento, ¿verdad? De que pude darme cuenta de que sí, de que estábamos más o menos similares, de que estábamos más o menos parecidos, y que entonces lo que se generara aquí, eventualmente, era algo que iba a ser por lo menos comprensible, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos, una cosa interesante, como anécdota, ¿verdad? Algo que ustedes, no sé si ustedes saben, ¿verdad? Pero en esos países, esta situación de que estudiantes estén trabajando, no se entiende, ¿verdad? Es inconcebible, ¿verdad? De hecho, cuando yo presenté el proyecto mío, no entendíamos, compañeros. El profesor mío se tuvo que levantar y decir, vean, es que estos muchachos están aquí en la empresa, trabajando, ellos van ahí, pero también están creciendo clases. A él le costó entenderlo. Y entonces, eso quiere decir, y por eso es que él decía, ¿verdad? Y de hecho, fue una de las tres críticas que me hicieron en el comité en la tesis doctoral, ¿verdad? O sea, ¿cómo usted puede hacer investigación de prácticas profesionales de desarrollo de software en la academia? ¿verdad, nines? Eso no se puede, ¿verdad? Yo tengo mi punto, ¿verdad? Y traté de exponerlo ahí, ¿verdad? Entre ellos, que por ejemplo, esos estudiantes, pues están en una empresa en realidad, ¿verdad? Y están con sueños reales y todo eso. Pero volviendo a tu pregunta, es un tema que es preocupante. Ahora bien, eso es como que universal, ¿verdad? De hecho, mi tesis fue orientada, yo no me llame, yo el problema de la mentalidad lo enfoqué. En realidad, el problema de la mentalidad, junto con la falta de comprendimiento y ese tipo de cosas, lo englobé en un obstáculo nuevo que le llamé resistencia. Resistencia a la evaluación de responsabilidad, aversión. Y la tesis mía, en realidad, lo que trataba era de ver cómo disminuir esa resistencia, ¿verdad? Y cómo manejar el costo de la evaluación de responsabilidad. O sea, yo me enfoqué en esos dos obstáculos. Pero por ejemplo, ¿verdad? Bueno, eso es otro coloquio. El tema de los obstáculos son, bueno, o sea, hay cualquier cantidad de regiores en los institutos. Hay costos, los gaps, la falta de capacitación, etc. Pero el tema del costo y la mentalidad o la resistencia son dos de los obstáculos que yo me enfoqué. ¿Y por qué esos dos, verdad? Porque resulta que la técnica del testing remoto de responsabilidad, yo lo que pensaba era que podía ayudar a resolver los dos. No viene al caso, ¿verdad? Pero se les voy a contar rápidamente, ¿verdad? ¿Por qué el testing remoto? Puede ayudar a resolver el tema de costos, es bastante evidente, ¿verdad? O sea, porque no hay que mover gente, es más económica. Los resultados son similares. Y el caso de la resistencia es que hay algunos estudios que sugieren que la mentalidad del desarrollador o la resistencia de los desarrolladores de software se disminuye cuando los desarrolladores de software se les ponen a observar o a participar en evaluaciones de los servidores. Entonces, cualquiera puede llegar y decir, sí, claro, está por supuesto, ¿verdad? Eso es lógico, ¿verdad? Aprende, ¿verdad? Y se da cuenta de la importancia de eso. Sí, es cierto, ¿verdad? Lo que yo hice fue investigar por qué pasaba eso. Y ahí lo que encontré fue, la razón que encontré, lo que argumento yo en la testidad mía, fue que eso tiene que ver con un tema, una teoría que se llama contagio emocional. El contagio emocional es una teoría bastante extendida en la teoría de grupos que se ha vuelto muy famosa a través de unos experimentos que iniciaron en el siglo pasado, en el siglo pasado, un señor llamado Farron Ash, que fue un experimento interesante en el manejo de presión en grupos y eso. Y básicamente lo que sucede es que la teoría del contagio emocional lo que dice es que el contagio emocional, que es la transmisión de emociones, se da en un ambiente en donde hay un observador que está observando a un observando. Entonces, si ponemos al desarrollador de software a observar la evaluación de esa vida siguiendo un protocolo de la evaluación de software, el desarrollador de software tiene que estar efectivamente observando. No puede interrumpir al usuario, no puede discutir con él, no puede corregirlo, no puede tratar de ayudarlo. Entonces, en ese contexto, en ese ambiente, se da un contagio emocional que le ayuda a él a resolver el problema de la resistencia. Entonces, para responder a tu pregunta específicamente, sí, claro, es una preocupación, ahora bien, la buena noticia es que es algo bastante conocido y que hay gente que hemos estado trabajando en eso, y que se han estado tratando de manejar propuestas. A mí me sorprendió encontrar ya estudios que hablaban de que eso se puede corregir de esa forma. Pero esos son solamente otros obstáculos que hay. O sea, la integración efectiva, la sanación de responsabilidad es un reto. Y no solamente por otros obstáculos, por un montón. O sea, hay mucho tema ahí todavía. Yo tengo una pregunta. El perfil de la gente que llenó la encuesta en las empresas, ¿lo recolectaron? Y otra cosa, es como para saber qué tipo de personas, porque aquí hay empresas que ya son más mixtas. Las de desarrollo de juegos en Costa Rica, por ejemplo, ya yo he visto que trabajan con una mentalidad completamente diferente. Y ahí están integrados diseñadores gráficos. Entonces, ¿quiénes de las empresas eran los que llenaron esas encuestas? ¿O tuvo control, no tuvo control de eso? Sí, 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 se recolectó eso y específico. ¿Se diferenció para las empresas que trabajan en desarrollo cultural? O sea, en el paper de las empresas, yo creo que lo menciono ahí, se habla de que, no yo no recuerdo, es de Arlinar de Cuentas por Espacio, pero en el estudio se identificó qué era lo que hacían. Por ejemplo, había dos personas en la parte de mercadeo. Hay otros que como cinco o seis eran líderes de proyecto. Hay otros que eran los gerentes generales de operaciones. Sí vimos que había mucha gente relacionada con el tema de desarrollo de software mundial, ¿verdad? Eso nos dio también cierta tranquilidad. Pero nos llamó la atención eso la parte de mercadeo. Hubieron gente que estaba en la parte de mercadeo. Lo cual, dicho sea paso, pues parece interesante, ¿verdad? O sea, no deja de ser interesante esa perspectiva en esos roles, ¿verdad? Pero eso es un tema muy, muy, muy importante. Lo que sí vimos fue la... ¿La variabilidad entre empresas de los resultados? ¿La vendió, la vieron? No. No, básicamente los analizamos en un conjunto. Quería que nos comentaras un poquito como las lecciones aprendidas de aplicar el Grounded Theory. Bueno, para darte un poquito de contexto, nosotros ahorita estamos ejecutando una revisión sistemática de literatura y estamos pensando usar esas teorías para luego ya hacer el análisis de la información y poder extraer algo interesante. Que nos cuentes un poquito de experiencia y si además conoces como alguna u otra metodología que también se puede usar y que sea válida para tratar de generar esas teorías. Bueno, esa es bastante extendida. Yo creo que me doy cuenta es que todo el mundo la usa, ¿verdad? Lo cual es una ventaja y es una desventaja, ¿verdad? Porque hay muchos revisores de papers que saben mucho de eso. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, el tema es que yo por lo menos aquí sí fui bastante claro del inicio que usamos algunos elementos, ¿verdad? en el Grounded Theory, ¿verdad? Porque en el Grounded Theory hay un protocolo bastante claro, bastante... que involucra no solamente el hecho del proceso como tal, sino también involucra la participación, ¿verdad? en la gente, ¿verdad? Pero yo creo que, digámoslo así, desde el punto de vista de considerar eso, considerar otra cosa, yo no creo que haya mucho que discutir, ¿verdad? O sea, como que el Grounded Theory es bastante aceptado, ¿verdad? Reconocido. Pero si lo queremos usar hay que tener cuidado con usarlo, ¿verdad? O eventualmente cuando vayamos a reportar, ¿verdad? Decir específicamente cómo fue que se usó, ¿verdad? Yo sí recuerdo, por ejemplo, un par de casos de críticas que me hicieron en papers a mí relacionadas con eso, ¿verdad? Uno que me dijo que la estaba usando mal, ¿verdad? Y otro que me dijo que no la estaba usando, o sea, que no había entendido cómo la usé yo, ¿verdad? Lo que te quiero decir es eso, o sea, la lección aprendida es eso, es muy reconocida, es muy conocida, es muy utilizada, o sea, yo no usaría mal, ¿verdad? Pero eso sí, hay que buscarse en unos dos o tres libros, ¿verdad? Sobre eso, para tratar de generar o tener una idea bastante clara de cómo se usa, ¿verdad? Y eventualmente una respuesta en el reporte, ¿verdad? En el paper, ¿verdad? Pues este, clarificar específicamente cómo fue que se usó, ¿verdad? Y no tener empacho, es decir, ¿verdad? Si estamos usando solo algunos elementos o no, ¿verdad? O sea, que no se utilizó como dice el libro, ¿verdad? Totalmente, sino que se usó de esta y esta y esta forma, ¿verdad? Lo cual a mí me parece que también, pues, es... Lo cual es que puedes hacer con esto, derivados. Sería interesante conocer tu opinión de si valdría la pena hacer un estudio longitudinal y ver estos chicos de tercer o cuarto año que les fuiste a encuestar. Dice que eran 140, la guitarra escondiera una cosa de 11, 75. Si valdría la pena hacerles la misma encuesta, dos o tres años, o cinco años, pues ya cuando tienen cierto músculo profesional y experiencia, a ver cómo han cambiado. O sería una muestra de alguna manera contaminada porque ya lo escondieron en el cuestionario y se acuerdan. ¿Cómo podrías diseñar y qué valor podrías poder hacer eso? Yo creo que vos, bueno, me parece a mí que eso habría que discutirlo, ¿verdad? Porque si vos tenés un punto importante, ¿verdad? O sea, ellos ya conocieron la encuesta, ¿verdad? Ahora bien, lo que se podría buscar es gente más o menos con el mismo perfil en ese momento, ¿verdad? Gente, por ejemplo, de otras universidades y ya tienen cuatro años de graduado, por ejemplo. Lo que pasa es que también hay que jugar ahí con el tema de la currícula, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la currícula de esos estudiantes es totalmente diferente a la currícula de otra universidad, ¿verdad? Entonces, eso... ¿Los ex-alumnos? Sí, digamos así, por ejemplo, los ex-alumnos de la UCR no llevan los mismos cursos que los ex-alumnos de la Universidad Nacional o la TEC. El ex-alumnos de ustedes que pasaron por ese mismo proceso hoy día, que pasaron por esos procesos en tres años, tal vez sea más comparable. Podría ser, pero el asunto, lo que menciona Marcelo, tiene mucho asidero, ¿verdad? O sea, hay que discutirlo, ¿verdad? ¿Qué pasaría? De pronto se me ocurre que, por ejemplo, podría ser interesante cambiar la estructura de la encuesta, cambiar, por ejemplo, el tema de la medición de la importancia relativa, utilizar otros conceptos, tal vez, ¿verdad? Diferentes, tratados diferentes. Entonces, pero, bueno, por supuesto que la primera parte de la pregunta, claro que es interesantísimo, y eso es parte de lo que se menciona en los trabajos futuros de estudios longitudinales de hacer, ¿verdad? Eso es lo que se habla también del tema de explorar esto en desarrolladores avanzados, ¿verdad? Ahora bien, yo pienso que desde el punto de vista de generalización de resultados, el hecho de que nosotros tengamos una encuesta de este tipo, una medición de la percepción, en desarrolladores avanzados, independientemente de que sean, de la Universidad Nacional o de cualquier otra universidad, ¿verdad? O que hayan pasado por esa encuesta antes o no, ¿verdad? Es decir, la idea es hacer un diseño, ¿verdad? Y hacer un análisis de forma tal que permita cierta confianza de generalización, ¿verdad? Y no llegar a decir, ¿verdad? Estos resultados que vamos a obtener aquí, como desarrolladores de software que ya tienen cinco años de experiencia, podría representar la imagen, ¿verdad? De lo que significa la generalidad de ese tipo de desarrolladores, ¿verdad? Pero sí habría que considerarlo. O sea, sí es... Porque si vos te fijas, Marcelo, el resultado de la nuestra encuesta de investigación, de organizaciones, yo pensaba que directamente eso me permitiera a mí changular eso, pero no, ¿verdad? Porque los que llenaron la encuesta de la organización, pues no son desarrolladores, ¿verdad? Son jefes, ¿verdad? Son líderes de proyectos... O sea, no necesariamente son desarrolladores. ¿Y la verdad es que una vez que se gradúan, salen los egresados? Que perseguir tú, sabes lo que tú vengas, el chive o el gramo, es imposible perseguir tú. Sí, sí, sí. O sea, es un problema de egresados, a base a... Ah, ahí yo no sé, Juan de Dios, ¿vos qué pensás allá en la organización? ¿Es eso de las autoridades de egresados funcionan o no, verdad? Sí, este... Hasta cierto punto, he visto que... ¿Tiene mano como católica? Sí. Pero el tema interesante de esto es que a pesar de que es una encuesta, a pesar de que las encuestas son prácticas y de cierta manera económicas, dependiendo del diseño, ¿verdad? La cosa se puede volver cara.